Desde la victoria, la Universidad de la Salsa, ¡Hey, hey, Camagüey! Damas y caballeros, muy buenas noches. Esta es tu orquesta de siempre, tu orquesta más representativa en el género salsa del Perú. Tu orquesta de las multitudes y todo el mundo está en contacto conmigo. ¡Hey, hey! Más fuerte, familia. ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! Vamos a hacer un ya para qué, para que todo el mundo cante con nosotros, ¿ok? Vamos a hacer de frente un ya para qué, por favor. De frente un ya para qué. Llegó el momento de participar. Acérquese con confianza, solicite su ocasión preferida. Pero antes de todo, 3-1 por los 17 años de la Perona. ¡Y, hey, hey! ¡Y, hey, hey! ¡Familia, suena! ¡Un, dos, tres! ¡Francí! Dame ese piano arriba, por favor. Ese piano no lo escucho. ¡Familia! Suéntenme ese piano para adentro, para afuera. Que salga con bastante sabor. Estamos celebrando los 17 años. ¡Cuidado, maestro! ¡Cuidado, maestro! Que usted termine ahí... ...aterrizando un poquito al fondo. Estamos celebrando los 17 años de la Universidad Alas Peruanas. Ok, un abrazo para el señor rector Fidel Ramírez. Gran gestor. Y a todas las personas que han tenido que vernos para la presencia de la Orquesta de la Mugetiva. Está aquí. Ok, tengo el corazón partido. Tengo el corazón destrozado. Y la gente de Alas Peruanas tiene que ayudarme a recuperar el amor. Ok. Y dice... ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! Y esas palmas arriba siendo la clave fuerte. ¡Ra, eh, eh! ¡Salsa, salsa, salsa, salsa! ¡Salsa, salsa, salsa, salsa! ¡Salsa, salsa, salsa! ¡Uno, dos, un, dos, tres! ¡Sí! ¡Salsa, salsa, 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 salsa! Y te invitas para este corazón partido. Y te invitas para este corazón partido. ¡Vaya, buenas noches! Ya lo ves que no hay dos y tres, que la vida va y viene, que no se detiene, que soy yo. Pero miésteme aunque sea, dime que algo quede entre nosotros dos. En tu habitación, tu casa en el sol, no existe el tiempo ni el dolor Llévame si quieres saber ver a ningún destino y sin ningún porqué Ya lo sé, qué corazón que no ve, qué corazón que no siente, o corazón que te miente amor Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor Por creer en ti que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir ¿Para qué me curaste cuando estaba en Dios y hoy me dejas de nuevo el corazón? ¡Oye, vamos a andar! ¿Y quién me va a entregar? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, mi cariño mío, que te va a curar el corazón partido Era solamente aquello que tesora Nunca fue compartir sino dar mi voz amor Si no lo sabes tú, te lo digo yo Después de la tormenta siempre llega la calma Pero sé que después de ti Para que me curaste cuando es averío Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¡Fuerte! ¿Y quién te va a llevar? ¡Lo que tengo atrás! ¡Fuerte! ¿Quién llegará de primavera se te tiró Y bajará la luna para que juguemos Dime si tú te vas, dime cariño mío Que me va a curar el corazón partido Que me va a entregar sus emociones Que me va a pedir que nunca lo abandone Que me tapara esta noche si hace frío Que me va a curar el corazón partido Que llegará de primavera se te tiró Y bajará la luna para que juguemos Dime si tú te vas, dime cariño mío Que me va a curar el corazón partido ¿Quién será? Que me va a entregar sus emociones Que me va a pedir que nunca lo abandone Que me va a curar el corazón partido ¿Quién será? Que me va a entregar sus emociones Que me va a pedir que nunca lo abandone ¿Quién será si no eres tú? Que me va a entregar sus emociones Que me va a pedir que nunca lo abandone Que me va a llorar a quien sufrirá Que me va a dar a quien la quiera A la manera que yo quiera Que me va a entregar sus emociones Que me va a pedir que nunca lo abandone ¿Quién será si no eres tú? Que me va a tomar de noche si hace frío Que me va a curar el corazón partido Señoras y señores